Sí, sí, creo que son dos sinitas, es que al tuve. Perfecto, a salir solo. ¿Qué color tenías? ¿Un solo tío? Sí. ¿Tú? ¿Tú? Rojo. El azul oscuro. El verde, ¿eh? Y el blanco. Vamos firmando, venga. Atentos, ¿eh? Venga. Quiero que firma me traiga el amarillo. Pon las manos así y abajo, venga, llámala fuerte. Firma. Y más. ¡Bien! ¡Curre casi! Muy bien. Quiero que firma me traiga el... Azul oscuro. Firma, ven. ¡El oscuro, el oscuro! Ven, ven, que ya le mando para allá. Pero deja que cada uno llame. Ah, vale. Es que cuando tiene la parrilla... Claro, pero déjala. Me traigo. ¡El oscuro! Llámala. ¡Ay, muy bien! ¡Venga, firma! ¡Firma, trabe! ¡Gracias, cromita! ¡Bien! Quiero que firma me traiga el... ¡Verde! ¡Firma! ¿Quién llamaba? ¡Firma! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Quiero que firma me traiga el... Azul clave. ¡Firma! Ven, ven bonita, ven. ¡Ala! ¡Bien! ¡No, amita, amita! Quiero que firma me traiga el... ¿Cuál queda? ¡Naranja! 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 ¡Bien! ¡Uy, un aplauso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡La veis tú súper bien! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡No vaya a ser! ¡Eh! ¡Hombre, está súper contenta! ¡A ver!